¿Cuáles son las jornadas de la transformación digital que las TICS están consiguiendo llevar a todos los sectores de la actividad? Tanto la actividad de relación entre personas como la actividad empresarial o las ciudades inteligentes. El papel de la mujer es fundamental en este proceso de transformación, por tanto en la incorporación de la mujer en el mundo de las tecnologías de la información, porque ayuda a proporcionar la diversidad que es necesaria precisamente para fomentar la creatividad, la innovación y para dar respuesta a todos los retos que como sociedad afrontamos. Las nuevas generaciones son realmente nativos digitales, han nacido ya y viven en un mundo absolutamente tecnológico en el que acceden desde su más tierna infancia y por lo tanto la mujer va a poder tener ese recorrido, ese crecimiento alrededor del mundo de las TICS, implicándose muy directamente y utilizando al máximo estas tecnologías para el desarrollo de su actividad profesional y para la creación de nuevos negocios y de su propio futuro profesional. Gracias por ver el video.